Day Vásquez vuelve la carga en caso Nicolás Petro, ya hay nueva cita con la Fiscalía. La ex esposa de Ligo el presidente fue citada para ampliar sus declaraciones. Llega a la nueva diligencia como testigo estrella luego de alcanzar el principio de oportunidad. Una nueva cita de Day Vásquez con la Fiscalía General de la Nación reactivará el polémico caso contra Ligo el presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo confirmó el colombiano en diálogos con altas fuentes de ese caso que aseguraron que Vásquez está citada para el próximo viernes para ampliar las declaraciones contra su ex esposo Petro Burgos. Esta vez Day no solo llega en una etapa mucho más avanzada del proceso en la que se ha ido conociendo detalles del caso por presunto enriquecimiento ilícito, sino que asistirá luego de que le avalaran el principio de oportunidad con la Fiscalía. Dicho documento aprobado casi en su totalidad a principios de este mes, le da inmunidad total por dos años en los delitos de lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Un beneficio jurídico que la convierte en testigo estrella y que la libera para que confiese todo lo que sabe del caso sin temer a persecuciones legales inmediatas. Estoy de acuerdo con la decisión del juez y mantengo en firme mi propósito de acudir a otro medio de negociación en aras que Colombia conozca toda la verdad de lo sucedido. Cumpliré el compromiso de declarar todo lo que conozco en contra del señor Nicolás Petro Burgos, aseguró Vázquez el día en que avalaron el principio de oportunidad. Como es bien sabido, el hijo del presidente está siendo procesado por haber recibido alrededor de mil millones de pesos de manos del ex narcotraficante Manuel Santander López Sierra y el hombre relacionado con grupos paramilitares Alfonso el Turco y Saca. Tal como reveló Dave Vázquez en el mayor escándalo que atraviesa el gobierno Petro, Nicolás recibió esos dineros para financiar la campaña del hoy presidente y nunca los reportó de manera oficial ni los entregó para hecho fin. En un movimiento completamente ilegal, Petro Burgos los habría usado para su enriquecimiento, adquiriendo propiedades y guardándolos en cuentas bancarias de la entonces pareja. En las más recientes audiencias en contra de Petro Burgos, hasta la Colombia Humana, que es el partido político de Petro, intentó declararse como víctima del caso y aseguró que el hijo del jefe de Estado orquestó todo un plan criminal para desprestigiar ese grupo político. Pese a eso, el juez desestimó la petición y argumentó que hasta ahora no se habla de entrega de dinero para la campaña Petro Presidente. En esas mismas diligencias, la Fiscalía también dio a conocer que imputará nuevos cargos contra Nicolás Petro y pedirá medidas de aseguramiento en los próximos días. Hasta ahora, el exdiputado del Atlántico había sido formalmente acusado por dos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Dentro de los nuevos cargos que la Fiscalía le imputaría, estarán peculados por la apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración de contratos sin lleno de requisitos. Así las cosas, y con todo el material probatorio y la lista de testigos que presentó la Fiscalía, El juez segundo penal del circuito de Barranquilla, Hugo Carbono, fijó para los días 29 y 30 de abril de 2024 las posibles fechas para la continuación de la audiencia preparatoria del proceso. Mientras tanto, el país está atento a los nuevos detalles que entregará Dair Vázquez en su situación de este viernes. Si las cosas salen como el este acusador lo espera, la esposa del hijo del presidente será la piedra angular para descubrir cuáles fueron todos los delitos del exdiputado y hasta qué punto alcanzaron a permear la campaña.